Y sumamos el aplauso de trato hecho para que vienes. Hola chicos. Hola Steve. No, 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 el la onda al luquete. Cuando uno es diosor, es dioso. ¿Entendés lo que te digo? Porque uno puede llevar las cosas con diosormente. Sin duda. Tenés aura de moda. Y que me lo digan ustedes, qué honor, chicas. Estoy muy feliz de estar con ustedes tres diosas. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Bien, estás en Montevideo, ¿llegaste hace cuánto? Porque no estás acá. Hace una semana llegué, el martes pasado. ¿Dónde estás viviendo? ¿En España? Estoy viviendo en España, estoy viviendo en Mallorca. Tengo mi atelier, abrí mi atelier en Mallorca. Lanzó una línea de joyas, de perlas. Acá tengo un perlita así, bueno, me puse acá una cosita así rápida. Como volvió la perla, ¿no? Con todo. Con todo, sí. Siempre es como que, bueno, acá en Uruguay, bueno, en Latinoamérica, como las perlas de la abuela, ¿no? Sí, está igual. Creo que en toda casa tenemos las perlas de la abuela, Mar Simson siempre con las perlas ahí. Pero ahora lo que hizo como más viral y todo el mundo usa perlas, los hombres usan perlas. Sí, cositas jóvenes. Sí. A mí saben que me gusta mucho la moda sin géneros y ver hombres usando el mismo collar de perlas que la mamá, que la abuela, se volvió como un hit de tendencia, que no pasa de moda, que no es de invierno, que no es de verano. Antes las perlas eran solamente de verano, ahora todo el año perlas. Mirá. Bueno, por eso decidí como volcar mi colección más a ese lado y dentro de la joyería, instalarme más en lo que tenía que ver con perlas. Por esa razón me fui a Mallorca porque están las mejores perlas del mercado, que son muy parecidas a las naturales. Y por eso, bueno, escogí Mallorca para mudarme. Por eso Mallorca. Sí. Porque es el... Bueno, está en Indonesia, es el lugar más sublime donde hay perlas, pero son perlas naturales. Y bueno... Carisma. Sí, pero más que nada el maltrato, porque la gente cree que... Voy a tomar esto por ejemplo, ¿no? O sea, esta es la concha real y la perla, que es esto hermoso, divino, que vemos que se abre y que sale la perla, es maltrato animal en realidad, para que la gente sepa. Esto es una imitación, no es una perla real. El animal lo que hace es coger un elemento externo como una piedra común y lo va recobriendo una película. Es como que se le genera una lastimadura y va generando una forma de defensa hacia esa lastimadura y esa es la perla. Para curarse. Y la gente ve como algo tan hermoso, algo que en realidad es algo que hasta el animal lo lastiman. Y con esto de la prostitución animal, una vez que se cura, le ponen otra piedra más para que vaya creando más. Y de esa forma se crea la perla natural. Lo que hace mi marca y lo que hacen otras marcas de lujos es como imitar la perla natural, que se hace con vidrio. En realidad estas perlas son de vidrio y están recubiertas con muchas capas de nácar. Mientras más nácar tengas, la forma no es redonda porque la perla no es perfecta. Pero bueno, todo lo que vemos de imitación de perlas de lujo son de vidrio con muchas capas de nácar para darle esta idea de que se vea de lujo y que no sea maltrato animal. ¿Y qué diferencia tiene crear moda, o sea, crear indumentaria y crear joyas o accesorios? Bueno, en mi caso es como siempre quise como diseñador hacer todo, ¿no? Creo que es el sueño de todo artista, ¿no? Toda persona que se dedica a esto. Me imagino que ustedes con la conducción, no sé, no sé si me ocurre a mí, ¿no? Pero un magazine, el reto de conducir un noticiero, conducir, no sé, deporte. Y bueno, en mi caso es como, bueno, quiero hacer zapatos, bolsos, carteras, quiero hacer todo. Y dije, bueno, ya hacemos zapatos, hacemos complementos, hacemos bañadores. Y me quedó como el pendiente de hacer joyería. Y entonces me fui a Milán, empecé a estudiar en Milán. Con la pandemia me fui a España y ahí decidí como, bueno, por joyería, que era lo que me hacía falta. Y dije, bueno, dentro de todo lo que ya hay, porque hay un montón ya de cosas nuevas, descubrí las perlas, que las puedo llevar también a los vestidos, a los complementos. Y dije, bueno, perlas, hoy por hoy estoy con los complementos, pero las puedo aplicar. En mi próxima colección vamos a hacer vestidos de perlas y, bueno, llevarla a todo lo que tiene que ver un outfit en sí. Y vos decís que tu ropa no tiene género, ¿no? ¿Crees que estamos yendo como cada vez más hacia eso? De que yo me pueda poner lo que se me antoje, que no me digan, eso es de varón. Sí, total, total. Lo hablamos la última vez que vine aquí con Victoria, de que ella me contaba que te gustaba por ahí una camisa de flores que no encontrabas en una tienda de chicas y que ibas a la parte de hombre y la agarrabas. Las zapatillas, por ejemplo, me gustan, los campeones me gustan más los diseños de hombre que el de mujer. Total, porque es como muy rosita, muy florecita, muy... Y, bueno, en Europa ya no hay como tienda de hombre, es un departamento y vos te vas a los probadores libres y te probás en el que vos quieras. Acá pasa todavía de que es ropa de hombre, es ropa de mujer, con los baños pasa lo mismo. Y es como, yo creo que ya está, esto de ropa de hombre, ropa de mujer debería de cambiar. En Uruguay sigue estando un poco lo de ropa de hombre, ropa de mujer. Un poco mucho, te diré. ¿Eh? Un poco bastante. Sí, 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 de hecho me preguntan, o sea, me ha pasado de tener clientes con los hombres más que nada. Le encantó el traje y todo, ah, pero es de hombre, ¿no? Y yo es como, bueno, sí. Yo le digo que sí para que lo ve, para vendérselo. Sí, obvio, es de hombre. Es lo que vos quieras, ¿qué crees que sea? Pero como mi marca no tiene género, o sea, yo no utilizo patrones de... Es verdad que hay un patrón para confeccionar, mis modistas lo saben, o sea, yo no soy diseñador, no soy modista, pero así están los patrones del corte de hombre, el corte de mujer, pero mi marca no rompemos con esos patrones. Diseñamos prendas y la persona que se lo quiera poner, bueno, parece el género de esa persona. Lo que te sienta cómodo... A veces pasa que también que no tenés o evento o ocasión. Bueno, primero, antes, por ejemplo, capaz que también ha cambiado por la situación económica, obviamente, pero antes, por ejemplo, íbamos al lanzamiento de un boliche y era toda una producción para ese evento en particular. Hoy en día es como que buscás algo más cómodo, de repente es lo mismo que usás un poquito menos formal que lo que vas a llevar al trabajo, entonces como que no hay ocasiones, o por lo menos para decir, bueno, para ir al trabajo no me voy a poner algo tan producido, de repente. Sí, además lo que está pasando últimamente con la moda es que todo pasa muy rápido, o sea, los ciclos de moda... Bueno, el fast-fallo, ¿no? Que tanto más le está haciendo al planeta y a todo. Total. Antes había, teníamos colección de invierno, de verano y punto. Ahora hay pre-verano, pre-temporada, hay colección crucero, o sea, cada dos meses hay una nueva tendencia. Y la gente por ahí que es fashionista. Las colaboraciones. Sí, las marcas que... Bueno, esas colaboraciones son para un poco limpiar la imagen del diseñador. Hablamos de fast-fashion. Marcas como Shane, como Primar, se casan a un artista para limpiar un poco esa producción. Porque creo que no es fácil cada dos meses cambiar toda una estantería y generan en los jóvenes esa necesidad de tener como ropa. Una de las razones de por qué me vine a Uruguay son los 15 de mi hija, Pia, que le mandó un beso. No saben las veces que me cambio de vestidos. Ah, te lo diseñás vos. Obvio. Y ella quiere siete vestidos, quiere una colección entera y la madre... Ah, y quiere ir cambiando. Claro. Ay, claro. Y pero qué pasa, empezamos con un vestido hace un año, porque no sé, los 15 de mi hermana, bueno, tal año más o menos, ya empezamos a ahorrar. En casa no sé, comía arroz porque son los 15 de la nena y hay que ahorrar. Obvio, sí, sí, como todas las familias uruguayas. Y como todas las familias uruguayas que ahorran desde los 10 años la cuenta en el banco para los 15 de la nena. Para los 15. Bueno, mi abijada me ha cambiado de vestidos a todos los días, porque en Instagram ven TikTok. Claro, tienen una información. Porque en TikTok no es moda, o sea, TikTok es, además hay mucha inteligencia artificial. Me dice, amor, quiero que me hagas este vestido. Y es como, pero eso no es real, eso es Photoshop, eso es un robot, es un cyborg. Y pasa mucho que la gente mira mucho Instagram, mira muchas redes sociales y por ahí lo que está en las redes no siempre es moda o no es tendencia o no es funcional. A mí me pasa también, cuando estoy grabando un video, por ahí si el cierre no te sube, bueno, los que estamos en televisión a veces estamos como todas así porque no se ve la parte de atrás. Pero acá después hay que ver cómo se camina con ese vestido, hay que ver cómo, si el zapato me queda chiquito y me aprieta, bueno, las modelos saben, viste, que el zapato me aprieta. Ya lo hablamos también, ahí está como en un déjà vu. Hablamos, ¿te acordás contigo del zapato? Y cuando tenés pie grande, que no quieren asumirlo. Yo caso 40 y me traen 39, 38. Me pasa con mis clientas que no asumen la talla, me dicen, tipo, yo soy ese, y yo como, pero ¿de cuándo sos ese, amor? Bueno, a veces me gusta porque... Claro, bueno, eso es una expresión de deseo a veces. Claro, a veces sí. No, justo a eso, a veces me gusta porque me dicen, bueno, házmela más pequeño porque me sirve a mí como inspiración para, bueno, para adelgazar y tal. Y yo soy como, amor, ama tu cuerpo, body positive y me encanta trabajar con moda sin género y también con sin talla, sin medita, todo lo que uso es como oversight para que se sientan como relajadas. La moda internacional, porque viste que se habla de la inclusión, de quererte vos misma, pero vos ves todo lo de files, siguen siendo las modelos súper delgadas, ponen a alguien de un talle más grande como diciendo, mirá qué, cumplimos. Pero me parece medio hipócrita, ¿no? Sí, porque lo veo como inclusión forzada. Claro. Cierto que tienen la obligación, me pasa también a mí, ¿eh? Decir, ok, tengo todo el staff de modelos, pero me pusieron una modelo curvy, tengo una modelo trans, tengo una modelo de color, porque como yo soy activista, yo sé que si yo no lo hago me van a matar. Me van a matar en comillas en cuanto a las críticas y todo lo demás. Entonces yo lo siento, pero lo hago de forma natural. Pero sí veo marcas que lo hacen y no les creo. No creo que Calvin Klein me demande por lo que voy a decir, pero Calvin Klein había puesto en el 2019 a las Kardashian, que creo yo que representan todo lo que está mal. Cuerpo perfecto, cirugías múltiples, eso no es una cremita, eso no es, esos botox es Photoshop, es cirugía estética. Y venden un poco, bueno, yo te vendo este labial que te va a dejar la boca así, no amor, eso es ácido. Si está todo bien con el ácido, yo tengo, no pasa nada. O venden un relaxante que eso es malo y no, tomate este agua, este tecito que te va a hacer bien. Y generan como en las adolescentes como una... Una falsa expectativa, sí. Y bueno, entramos en anorexia, bulimia y demás. Bueno, ¿qué pasó con Calvin Klein? En el 2019, principios de 2020, tiene a las Kardashian, tató a las Kardashian, una imagen de su compañía. En Estados Unidos, lamentablemente, pasó el movimiento de George Floyd, que asesinaron a una persona de color en Estados Unidos, y comenzó el movimiento Black Lives Matter, y se comenzó como a visibilizar más a las personas de color. Tuvimos la película La Sirenita, donde hubo una actriz, Hailey, que lo hizo increíble. Pero bueno, estuvo como muy comentado, gente que la amó, gente que la odió. Y Calvin Klein como que se sumó a esto, y pasó de tener a las Kardashian a poner una modelo que era con curvas, transgénero, ella se auto percibía como no binaria, tenía como pelos en el cuerpo, porque era desde su lugar muy feminista, era como lesbiana, y yo digo, y estaba vendiendo ropa deportiva. Entonces yo siento que el equipo creativo de Calvin Klein dijo, bueno, a ver, ¿qué está de moda? Porque está, lamentablemente... Bueno, pero eso pasa, con mucha moda. Pero si vos lo vas haciendo paulatino a ese cambio, ¿no? Si poco a poco las marcas... Porque yo también estoy aprendiendo a cambiar mi lenguaje, hay cosas que se pueden decir. No sé, las mises hacemos bromas de, ay, celeste que te cueste, y adelgazar, y no voy a comer porque soy flaquita. Esas cosas no se dicen más. Ya es como amor, comé, ir al gimnasio. Pero uno como diseñador tiene... Yo tengo todavía ese chiste de adelgazar para verme flaquita y no como para... Claro, por el estilo. Pero eso ya no se dice más. O sea, amor, comé, sé sano, hay que aprender el lenguaje. Y uno va aprendiendo y yo a veces me disculpo, perdón, si dije algo que está mal. Y esta marca de repente pasa de esto a lo otro y no lo veo genuino. Si van cambiando y van buscando un perfil más... Según lo que quiera la tribuna es lo que queda bien. Entonces por ahí veo que esa inclusión no es forzada. Veo que esa inclusión es forzada y que no lo veo genuino. Y también si vos decís... Lo que también me choca es que si el común de la gente no es ese, ni XS, porque en el mundo hay obesidad. En Estados Unidos, la población de Estados Unidos es obesa en su mayoría. En Uruguay también. Pero sin embargo, si vos ves el maniquí o ves la campaña, la modelo es XS. Entonces digo, no es ni siquiera inteligente. Y hay lugares donde vas a ponerte un L y vos mirás el L y decís... ¿L de dónde? Y son los talles que más desaparecen. O sea, que ya no hay desde entrada. En Uruguay se hace mucho intentando lograr una ley de talles que todavía no se ha logrado para que justamente los talles, para que haya una regulación de que el LSAL y que las tiendas cuenten con talles para que las personas puedan encontrar. Esto hace, me atrevo a decir que una década quizás, ¿eh? Porque cuando yo estaba en el liceo, en Florida se comenzó a hacer este... Era un decreto de ley, un proyecto de ley. Yo estudié abogacía hace muchos años, no me acuerdo, pero hice mi proyecto de graduación en el liceo referido a esto, a que en Florida había un intendente o, bueno, no sé ya cómo, intendente, que quería que presentó ese proyecto para que en Florida esté la obligación... Enciso, ¿eh? Creo que era Enciso. Sí, fue Enciso porque le hice una entrevista y me dio... Ahora es el... El embajador en Argentina, ¿no? Él me dio una nota, súper buena onda, y hablé... Aparte ya era un estudiante del liceo, o sea, nada, un trabajo del liceo de nada. Pero me sirvió un montón, era un proyecto de ley para que en Florida se obligara a que las tiendas tuvieran un XL real. Y hoy en día, cuando vos entrás a la tienda, tenés, te dicen, tipo, body positive, pero tenés que ir a un rinconcito allá y es como, no, amor, tiene que estar S, M, L y XL. Y que haya la misma cantidad de XL de la misma de S y que efectivamente el L o el XL sea XL. Claro. No un M un poquitito más grande. No, hay tiendas que de repente no pueden cubrir muchos costos ni sacar muchas prendas en una colección tan grande, pero si se respetara, por lo menos, decir, bueno, un L tiene determinadas medidas de cintura, de cadera... El L tiene que ser L, de ninguna manera yo puedo ser un L. Hay multinacionales que el L se lo probaron a alguien chiquitito. Porque... Y la frustración que te genera, ¿no? Porque vas como pasando, 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 y decís, no hay ropa para mí. Por eso hay que ir a los diseñadores de moda, porque nosotros te tomamos las medidas y te hacemos las medidas. Uno tiene como la idea de que es impagable un diseñador. Es muy caro. Yo soy muy caro, amor. Y ahora que vivo en Europa... Mucho. Ahora te cobro en Europa. No, no, no. A ver. Lo que pasa es que es una inversión en una prenda única, que no es lo mismo que... A ver, lo que pasa es que esto no es para la oficina, no es para el día a día. Hay diseñadores que crean ropa para el día a día. En mi caso, yo trabajo para novias, para un cumpleaños de 15, para una fiesta, para un evento, donde la gente requiere materiales también, ¿no? Porque si es un vestido de 15, tiene que durar. El vestido de 15, mi hermana ha pasado 10 años y sigue estando. Las perlas de alta calidad, yo traigo telas de París. O sea, confeccionamos en Europa y esto es en el neopreno de la mejor calidad y yo trato de brindarles eso. Pero si tengo una clienta que me dice, mirá, no llego al presupuesto, todo se conversa. Porque yo te quiero vender la seda parisina, es lo que yo vendo. Pero si me gusta el proyecto y lo hablamos, hay forro satén, hay forro, se puede llegar. Se puede. Se puede negociar. Era broma, se puede llegar. Siempre hay varios precios. Puedes tener el vestido de seda, seda importada o se puede hacer de forro satén. O sea, que sí se puede. Ahora, ¿qué has estado sorprendido? Hace tres años que te fuiste de nuestro país, ¿qué has estado sorprendido? ¿Cómo subieron las cosas acá? Con los precios, todo me parece carísimo. Estás en España, en primer mundo. O sea, sin embargo, venís acá y sentís que está más caro. Pero fue llegar al aeropuerto y pedirme el lugar, fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? Eso que vivís en Mallorca, que es una turística. Sí, 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 pero bueno, antes me estoy moviendo mucho en España. Y bueno, como es el euro, el euro es la moneda de toda Europa. Que está un poquito más que el dólar. Son unos pesitos más que el dólar. Para que la gente se haga, no hay mucha diferencia. Entre el euro y el dólar, dos, tres pesitos más. No hay mucha diferencia. Y cuando llegué acá dije, ¿cómo? ¿Qué caro? Ay, qué caro es mío. Y le hablaba con mi mamá y le digo, pero el sueldo ha subido como para decir, ok, está bien. Y me dicen, no, seguimos cobrando lo mismo. Y es todo muy caro, es muy difícil sobrevivir. Es increíble. Sin embargo, la economía de Uruguay, a nivel visión internacional, está muy bien. Bueno, después también estamos hablando de Argentina, ponele que es un desastre. Porque lo converso con colegas que me dicen, ah, no, porque Argentina, Venezuela, Colombia. Y sin embargo, Uruguay está como bien visto en cuanto a lo que es economía, posicionamiento del país. Pero bueno, yo lo noto bastante caro. Esteban, al principio del programa jorobaba con Cata porque decíamos qué pasaba en Florida que surgen tantos artistas, ¿no? En diferentes rubros y son maravillosos. ¿Qué sentís cuando vos ves y decís, bueno, nací en Florida, vengo de ahí, y ahora estoy en Mallorca diseñando joyas? No, estoy muy contento porque, nada, no sé, las amigas de mi abuela le sacan fotos a la tele y me etiquetan, o sea, me encanta. Yo igual soy de un pueblo que se llama Frei Marcos y estoy bastante lejos de Florida. Me queda más cerca por ir a Tal o a Canelones que ir a Florida. Pero nada, me encanta, es súper lindo. ¿Volviste a Frei Marcos después de...? Sí, sí, de hecho mi familia está ahí y voy a verlo siempre y nada. Y caes así a Frei Marcos y me muero. Me muero. La sensación de Frei Marcos. Yo quiero decir que esto no es un personaje. No, claro. Yo me veo yo todos los días, es como, es mi día a día. Sí. Es que me lookeo para un programa. Capaz que sí, acá hay cuatro kilos de base que no me pongo todos los días. Pero es tu look y es como como vos te sentí cómodo. Claro. Es como, es que soy diseñador, ¿no? Claro. Y es como mi obligación de uno ser como, vender su propia imagen. Es que yo te veo así y me quiero poner todo lo que tenés puesto. Claro, lo que quieras. Claro. Además, esto es súper versátil en el sentido de que esto lo usás como un vestido porque es súper largo, es oversize. Esto con unas bucaneras que adivinen, pantalón. Ay, la bucanera. Le podés poner un hombre, una mujer, etc. Todo y que mi moda sea funcional porque sé que lo que uso es caro. Entonces, bueno, si vos estás gastando mil euros en un traje o mil dólares, bueno, que el traje te sirva para muchos eventos. Hoy lo usás así, mañana te lo podés poner como un vestido, el pantalón lo usás aparte. Me parece que está bueno también resaltar, ¿no? Que desde Fraymarco, es un lugar de repente del interior y demás, pues seguramente del otro lado hay chicas o chicos que nos estén mirando, que tengan un sueño, que tengan un deseo y que digan, capaz que lo ven como muy difícil o lejano, pero bueno, que trabajando, insistiendo y siendo perseverante y yendo por las cosas que uno quiere, se llega. Sí, y además, afortunadamente se rompió esto de que hay que ser doctor, hay que ser abogado. A mí me pasó. Yo cuando era chico, ¿qué querés ser? Yo quiero tener plata, le decía a mi mamá. No me importa cómo, pero yo quiero tener plata porque quiero viajar por el mundo, porque este me metí a estudiar abogacía. Después cuando dije, bueno, a ver, pero si soy abogado, me tengo que ir en Uruguay por el tema de la ley internacional, bueno, me cambio de relaciones internacionales. Después cuando me metí en el mundo de la moda, era tipo el gude, legalmente rubio, era como que yo estoy vestido de rosado y todo, todo, acá en esa época Uruguay era como muy gris, muy negra y como que yo ya me veía que no... Una vez una compañera me dijo, no, pero acá la escuela de diseño, la escuela de bellas artes está al lado, me dijo, te equivocaste. Y ahí yo como que me di cuenta de que estaba un poco equivocado y que no era mi lugar ahí. Pero afortunadamente hoy está como esa idea de emprender, no sé, hablo de mi hija, la amo. Ella quiere hacer, le gusta el maquillaje, le digo, amor, estudia maquillaje, dedicada a eso. Y la mamá es como que sí me gusta que estudie maquillaje. Antes era como, bueno, que estudie maquillaje, pero que estudie otra cosa, porque hay que sobrevivir. Entonces, ya hoy por hoy, estudiar cocina, peluquería, diseño de moda, ya está bien visto, afortunadamente. Y me encanta que los papás apoyen a los jóvenes a que sigan sus sueños, porque, ¿qué va a pasar? Los padres van a pagar una carrera eterna de seis años, encima las carreras son re largas, cuatro años, seis años, y no vamos a ser felices. Y lo que más importa, creo que no hay nada más lindo que trabajar de lo que uno ama y ser feliz con lo que uno hace y dedicarte a lo que uno ama. Porque es una frase muy hecha, pero cuando uno trabaja de lo que ama, no está trabajando, está disfrutando. Y se nota. Qué lindo que es ver a la gente feliz. Qué divino para tu familia y tu mamá de estar re orgullosa. Sí, sí, sí. Me pidió por, si no hago esto, no vuelvo a casa, que te mandara un beso, porque soy súper fan de Victoria. María, mándale un beso, porque no me dejo volver a casa, Rosana. Rosana, te mandamos un beso. De nada, Rosana. Realmente, felicitaciones, pero el hijo que tenés, es una maravilla, la verdad. Esteban, un placer, se te ve muy feliz, así que muchos éxitos, y bueno, feliz de que estés triunfando. No me quiero ir, chicas, sin antes, les traje un regalito. Ay, ¿en serio? Tengo uno para cada uno. ¿Vieron? Esto, escondo, acá hay un montón de cosas. ¿Vo a tener a mi marido escondido acá abajo? Mira, tengo uno para cada uno. Tenemos un Steven Vázquez original. Son exclusivos, si querés ir pasando para acá. Original. No hay dos del mismo. Ay, qué. Qué divisa. Qué hermosita. Qué hermosita. Esto es lo que tiene de bueno, las marcas así, hechas con amor. Siempre las cocineras, quedamos acá. No, no, mi amor, porque allá mi amigo Nico Guay tiene otro para vos. Ay, qué lindo. Ay, qué divino. Ay, qué hermosa. Ay, me voy a sentirme Jackie Kennedy con una... Ay, quiero tener una fiesta. No, 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 ahora. Ella no me escuchó en todo el programa. No te escucho. No hace falta. Sí, pero lo que no se vea ahora. Hoy voy a llevar a Maté. Me lo pongo para el noticiero. A la colonia con las perlas te voy a etiquetar, vas a ver. Yo me lo voy a poner para conducir el noticiero. Gracias. A todo el mundo, arroba Steven Vázquez, como ella dijo muy bien, porque vivimos de Instagram, así que arroba Steven Vázquez todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vos. Vente, leímos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a una pausa.